Cuando hay hijos ingratos, le repito es un botón de muestra, hay otras personas que se dedican a cuidar lo que dejan de cuidar los hijos ingratos. El caso es, y aquí hemos anunciado por mucho, el centro de ayuda que comenzó como un doble A y que ahora es prácticamente como un refugio, un asilo donde autoridades mismas han llevado a gente en estado de calle a cuidarlos. Primero la foto donde está con la barba, vamos a poner esa foto en la pantalla, el camino del guerrero, recogió esta persona, si la reconocen, ¿alguien la reconoce? Voy a leer algunos comentarios, a ver si, veanlo bien, a ver si alguien lo reconoce. Esta persona, esta persona fue recogida por David Ambriz, que es el director general del camino del guerrero, él lo ve, ya es la segunda vez de hecho que van por él, en esa ocasión pues ya esta persona se dejó prácticamente asear y vamos a ver cómo está ahora. Ahí está, como originalmente esta persona se ve y es para que la familia lo reconozca y si lo buscas ahí está el teléfono en pantalla de David Ambriz para que la persona, si lo conocen los familiares, pues vean, miren, ya lo bañaron, ya le dan de comer, ya está en una sombra, aunque repito, al camino del guerrero le falta mucho. Las autoridades municipales hemos estado insistiéndoles, sí nos han hecho caso, pero cada que se montaron a la basura tenemos que hablarles y pedirles de favor que vayan por ahí sin que les cobren, se genera mucha basura en ese lugar, les falta el agua, les faltan muchas cosas, pero vieron la labor social que hacen, ya a este amigo ya le dieron asilo, ya lo pulieron, ya lo asearon y bueno, pues ahí está la fotografía, ese alguien lo reconoce, por favor vayan por él porque pues cuesta tener a una persona atendiéndole, si la familia lo conoce y lo anda buscando, ahí está para que lo reconozcan.